Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencedores ser Cristo, más que vencedores Más que vencedores ser Cristo, más que vencedores Cristo Mucho más Nadie más llena Mi ser como tú Por la eternidad Podría buscar Más no hay Nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena Mi ser como tú Mi ser como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie más llena mi ser como tú Nadie más llena mi ser como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie más llena mi ser como tú Nadie más llena mi ser como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie más llena mi ser como tú Por la eternidad Por la eternidad Podría buscar Más no hay Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie más llena mi ser como tú Nadie más llena mi ser como tú Por la eternidad Por la eternidad Podría buscar Más no hay Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie más llena mi ser Nadie más llena mi ser como tú Por la eternidad Podría buscar Más no hay Nadie Nadie es como tú Una última vez Por la eternidad Por la eternidad Podría buscar Podría buscar Más no hay Nadie es como tú Muy buenas tardes Estamos nuevamente Juntos hoy A través de la pantalla De la RPC Para poder compartir El mensaje Que es la continuación Del domingo pasado ¿Por qué Dios permite El sufrimiento? Este es un tema Siempre controversial Un tema siempre Que incomoda Muchas veces A los creyentes Diciendo ¿Por qué si hay un Dios de amor Tenemos que sufrir tanto? ¿Dónde está Dios Cuando la gente sufre? La Biblia da la respuesta Y tiene muchos propósitos Hoy nuevamente Estaremos viendo Cuáles son Algunos de esos propósitos Por el cual Él permite Que sufras En la vida ¿Qué trato Él tiene contigo? ¿Qué quiere hacer En tu vida? Todo eso Tiene un porqué Y uno de esos porqué Es que Dios Quiere formar la imagen De Cristo En tu vida Dice la Biblia Que por lo que El Hijo Cristo Padeció Aprendió obediencia Significa que El padecimiento Muchas veces Nos hace personas Obedientes a su palabra Sumisos a su palabra Y nos hace vivir De una manera más Integra y sosegada Vamos a ver En esta entrega Cómo Dios Trata con sus hijos Y de que Todo ayuda bien Para los que aman al Señor Que Dios te bendiga Y espero disfrutes De este tiempo Estoy muy contento Porque muchas anécdotas Tengo ya del domingo anterior Voy a contar un testimonio De varios que me contaron Gente que agradeció El mensaje Un varón me dijo Un hombre Que había perdido A su hija 34 años En un accidente Hace unos años atrás Y que de Hace dos años Otro de sus hijos Sufrió otro accidente Y hasta hoy día Está en cama No se está recuperando Y que cuando Escuchaba este mensaje Él decía Yo sentía que Entraba agua Dentro mío Iba limpiando todo Todo lo que había Toda amargura Porque es la palabra de Dios Quitando todo el dolor Que tengo Así Mucha gente Me contó testimonio Y no voy a contar mucho Pero Hay otro Por ejemplo Que me dijo Un pastor Que mala onda Predicar sobre el sufrimiento Entonces yo le dije Vos estás sufriendo No, ni quiero Nadie quiere sufrir Pero A vos te parece mala onda Porque vos no estás sufriendo Pero hay mucha gente Que sufre Y a eso sí Le parece muy buena onda Recibir palabra de Dios Para consolar Y alentar su corazón Entonces hermanos Este es un mensaje Bíblico Sólido Es un mensaje Al ser bíblico Es palabra de Dios Y la palabra de Dios Siempre nos sana Nos restaura Y yo quiero arrancar La segunda parte De ¿Por qué Dios permite El sufrimiento? En primer lugar Tenemos que entender Que No tenemos que tener Miedo de sufrir Tenemos que tener Miedo de pecar Porque En medio del sufrimiento Dios está Y el sufrimiento Trae muchas Muchos beneficios Pero el pecado Trae sufrimiento Y no añade Ni un beneficio Así que Si puedo decir Porque tienes fuerza Esto Tengo que tener miedo De pecar No de sufrir Podemos decir Tengo que tener miedo De pecar No de sufrir Nadie se va a salvar De sufrir Hasta con una cierta Resignación Y poniéndole Pecho a la vida Tenemos que Caminar entendiendo Que es parte De la vida De sufrimiento Bueno Habíamos hablado Muchas cosas La vez anterior Pero El sufrimiento Como habíamos dicho También nos muestra Que Dios Está más interesado En formar tu carácter Que en mantenerte Cómodo E improductivo Dios Está más interesado En formar tu carácter Que en mantenerte Cómodo E improductivo Podemos leer Romanos 5 3 Nuevamente Romanos 5 3 Y no solo esto Dice Pablo Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que La tribulación Produce paciencia Y la paciencia Prueba Y la prueba Esperanza Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Dice el apóstol Pablo Que Tenemos que gloriarnos En las tribulaciones ¿Te imaginas? Porque esto Tiene un fruto Ese fruto Es que trae Paciencia Un don Que no es muy Apretecible Para la sociedad actual Tener paciencia Prueba Y esperanza Al fin y al cabo Que es lo que Dios Le da a todos aquellos Que le Que permite Prueba En su vida Dios le da esperanza Bueno Vamos a hilar esto Con Hebreos 12 10 Hacia el final De la Biblia Hebreos 12 10 Bueno Vamos a leer Contexto ya Desde el 5 Dice Y habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos Os dirige Diciendo Hijo mío Esto dice el Señor No menosprecies La disciplina Del Señor Ni desmayes Cuando eres reprendido Por él Uno desmaya Cuando está agobiado En todas las circunstancias Porque el Señor Al que ama Disciplina A quien Dios Permite que sufran Al que ama Y azota A todo el que recibe Por hijos ¿Se acuerdan De esa mujer Con flujo de sangre Que dijo Con tocar el borde Del manto De Jesús Se le sana ¿Se acuerdan La historia Cuando iba Jesús A sanar a Jairo Y le toca Con fe Y Jesús Percibe Que alguien Le tocó con fe Y dijo ¿Quién me tocó? Pedro dice Todo el mundo Te toca Pero no Alguien me tocó Con fe Porque salió Poder y virtud De mí Dijo él Y ve a la mujer Ahí Y le dice ¿Qué te pasa? Y le cuenta 12 años Enferma Gasté Todo mi dinero En médico No me curo Pero dije Que si tocaba Tu manto Me sanaría Y le dijo El Señor Jesús Mujer Sé libre De tu azote Uno ¿Qué hace Cuando un hijo Se porta mal? Le da vara ¿Verdad? Significa que esa mujer Tenía ese Ese problema de salud Por un pecado Que cometió Por eso le dijo Se libre De tu azote Una disciplina Que Dios le dio A su hija Y vaya a saber Qué problema Tenía O qué vida llevó Para llevar tantos años Esa enfermedad Cuesta Hasta que vino La gloria De Dios Sobre su vida No todas las pruebas Son frutos Del pecado No se olviden El ciego Vino y le dijo Pedro Señor ¿Quién pecó? Este o sus padres Para que este sea ciego ¿Y qué le dijo El Señor Jesús? Ni este ni sus padres Sino para que la gloria De Dios se manifieste Significa que Esa circunstancia Que él permitió En ese hombre Iba a ser una oportunidad Para que Dios manifieste Su gloria Y la gente pueda creerle Era un propósito El sufrimiento Tenía un propósito Así que hay sufrimientos Que son consecuencias Y hay sufrimientos Que son dados por Dios A gente justa Pero para glorificarse Dios en ellos A mayor prueba Mayor gloria ¿Estamos gente? ¿Entienden gente? ¿Quiénes están pasando pruebas? Bueno A mayor prueba Mayor gloria Así que en el nivel De tu prueba El nivel de la gloria Que Dios va a manifestar En tu vida Eso tiene que traerte Una gran esperanza Y un gran consuelo Y dice más adelante Si soportáis la disciplina Dios os trata Como a hijos Porque ¿Qué hijo es aquel A quien el Padre No disciplina? Pero si os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido participantes ¿Cuántos participantes De los hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios Participaban de la disciplina? ¿Cuántos? Todos Levanten la mano Los que dicen Ser hijos de Dios Por la fe en Cristo Bueno Todos Para el que cree Que sufre Solo Porque el que sufre Dice yo A mí no más No, no Todos En mayor medida Una persona Donde me dijo Pastor Yo que yo sé Como vos Amén Le dije yo Que qué honor Sí que no tiene Ni un problema Y que está Todo el día feliz Me dijo Y yo le dije Vos cuando me ve Y yo te escucho Predicar los domingos Una hora a la semana Me ve Vos no sabés Lo que es mi día a día No sabés Mis dramas Mis luchas Mi corazón Mi interior No existe gente Que está 100% bien Esa es historia Y un hijo de Dios Tiene que pasar O sea que Yo sé que es mal ajeno Consuelo de tonto Pero que te fortalezca Saber que todos Estamos pasando Distintas pruebas Y nos bancamos Y bueno Y la pechugamos Uno a otro Y decimos Si él superó Yo también puedo No estoy solo Porque eso es lo que tiene También es el sufrimiento En la carne Te hace creer Que vos no vas a sufrir Y mientras otro No sufra como vos sufrís No te consola No es así gente Todos sufrimos Todos tenemos Algún problema En nuestros corazones En nuestras vidas En nuestras familias Que nos mantienen ahí A un nivel de Emocional bajo Muchas veces Y dice Si Dios no les disciplina Soy bastardo Y no hijo Digo Así que aquel que puede Vivir una vida feliz Y plena Sin Dios ¿De qué te extraña Algunos dicen Aquella persona Es una mala persona Y vive como un rey Feliz ¿Y dónde está Dios? Y Dios no tiene trato Con los que no son sus hijos Ahora si Dios le escogió Te aseguro que Dios Va a tratar con él En alguna medida Pero vos no te preocupes Para que Dios trate con la gente Preocúpate para que Dios Trate contigo Porque hay también Una cierta maldad Nosotros cuando cuestionamos ¿Por qué para Dios Es tan bueno con aquel Y yo mientras tanto Estoy sufriendo tanto? Eso se llama autocomiseración Y es un espíritu Que viene del infierno ¿Verdad? El Aishin Yara Haga yo Es una institución Muchas veces Para mucha gente Yo no malo que sufro Yo estoy mal ¿Por qué lo que aquel Su matrimonio espectacular Es el mío? ¿Por qué lo que sus hijos Y el mío? No No es así No es así Vamos a continuar Dice Por otra parte Tuvimos nuestros padres Terrenales Que nos disciplinaban Y los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos Mucho mejor al Padre Los espíritus Y viviremos? Y aquellos Ciertamente Los padres terrenales Por pocos días Nos disciplinaban Como a ellos les parecía Pero este Para los que no Es de provecho Para que participemos De su santidad Es verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece causa de gozo Sino de tristeza Pero después Da fruto Apacible De justicia A los que en ella Han sido Ejercitados El sufrimiento Que dice Para el Señor Es un ejercicio Fíjense Es un training ¿Verdad? El sufrimiento Te hace Estar en training Y cuando voy A estar otra vez Abrugezado Viene otro para No perder nuestro training ¿Verdad? Pero el Señor dice Ponela mira En las cosas del cielo Y no en la tierra Mira tu esperanza No vas a quedarte caído Eso leímos Y a lo mejor Leímos de vuelta Caído Pero no derrotado ¿Verdad? Atribulado Pero no desmayado ¿Verdad? Y acá le dice Con tribulación Pero con esperanza Vamos a leer eso después Que el propósito El sufrimiento Es humillarnos Para luego exaltarnos No es dejarnos ahí ¿Verdad? Yo dije un ejemplo Bien práctico Sobre un entrenador Y un torturador ¿Verdad? El torturador Busca Infringirte dolor Y lastimarte No quiere quitar Nada bueno de vos ¿Me explico? Pero el entrenador Un entrenador deportivo Te exige Te aprieta Vamos Hace Vos sufrís Pero quiere quitar Lo mejor de vos Quiere lograr El estado físico Quiere lograr Tu salud La fortaleza De tus músculos No da gusto Tampoco Pero vos entendés Que hay un trato De proyección De amor Y de beneficio Sobre tu vida El torturador Es perverso El quiere lastimarte El quiere lesionarte No le importa Quitar nada bueno de vos Entonces el mundo Y Satanás es así Al mundo A Satanás No le importa Quitar nada bueno de vos Pero la disciplina De Dios Es para mejor Mucha gente Se convierte a Cristo Y cree que todos Sus problemas Empezaron cuando Se convirtieron a Cristo Como si antes Sin Cristo No sufrieron Y peor aún Muchos dicen Antes era más feliz Que poca memoria tenés Porque no es lo que vos Me decías Cuando llegaste a la iglesia Parece que Ahora con Cristo Estás sufriendo más Yo miren Pregunto acá Vamos a tomar Un ejemplo colectivo Acá Hay muchos problemas Matrimoniales Y hasta incluso Lástimosamente Divorcios Pero donde hay más divorcio En la comunidad cristiana O en el mundo No vaya a dudar Un segundo Allá afuera Muchos más divorcios Acá también Entre los creyentes A veces cometemos errores Hay cabra En medio de las ovejas Hay ovejas Que están descarriadas Y a veces Hay traiciones Deslealtades Chismes Pero pregunto yo ¿Hay más Eso acá O en el mundo? En el mundo Es una forma De ganarse la vida El chisme Y la difamación Se te paga Para difamarle a la gente Pregunto Suele haber también En la iglesia Gente deshonesta Ya sea de adrede O que cayó en tentación Y cometió un delito Robar algo Etcétera Pero donde hay más robo Aquí en la iglesia O en el mundo Acá la gente Deja su celular Y su cartera Para guardar su lugar Hace eso en el estadio O en el concierto De No sé De algún grupo Que venga Reserva con tu celular Tu iPhone 6 Y ahí tu lugar Y anda todo ratito Al baño Acá eso ocurre Acá hay más honestidad Acá hay gente Que está triste Y depresiva Si hay Por supuesto que hay ¿Dónde hay más suicidio Y depresión? Acá o en el mundo Entonces no diga Vos que en Cristo Sufrís más Vos en Cristo Estás mucho mejor Que cuando estás en el mundo Porque acá encima Tu sufrimiento Es con un propósito Allá era Con el fin de destruirte Vamos a ser también Justos con Dios Porque tenemos Pues tanta expectativa De que Dios Todo nos solucione Que un sufrimiento Hace decirle a Dios Que Él Nos hace sufrir más De lo que El Satanás Nos hacía sufrir ¿Me estoy explicando gente? Este último pasaje Que habla de la disciplina Nos enseña también Que el sufrimiento Puede ser también Consecuencia De una vida De pecado Y de rebeldía Eso dijo también David en el Samos 107 Y 7 Que por su transgresión Él estaba sufriendo Y ya dije Y repito Yo personalmente Creo que la mayor parte De nuestro sufrimiento Es de habernos revelado De la palabra de Dios Y haber pecado La mayor parte Eso nos vamos a negar Hermano Por lo menos en mi caso Casi toda la metida pata Que hice voluntariamente Fueron los que más sufrimiento Más cargados En mi vida Ahora Esto también nos muestra Que la obediencia La sensatez Escuchen El autocontrol Viene como fruto Del sufrimiento Decime si no Gente ya un poco más crecida Me va a decir Tener razón Pastor La obediencia La sensatez Y el autocontrol Viene como fruto Del crecimiento También la sensatez ¿Verdad? La sensatez Ser sensato Ser equilibrado Tranquilizar un poco En la vida Y el autocontrol Vamos a mirar Lo que dice Hebreos 5.8 Para que vean Que Jesús se identificó Con nosotros En todo Se identificó Jesús Con nosotros En todo Miren Y aunque era hijo Era hijo En mayúscula El hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Dice ¿Qué te parece eso? Si Dios tuvo que permitir Sufrimiento en la vida De su hijo Para que obedezca Siendo hijo ¿Cuánto más voy yo? Y yo le dije Yo creo que Jesús Fue el hombre Que más sufrió En este mundo Porque él tenía que ser Lo máximo en todo Y él dice Ni dónde recostar Mi cabeza No tengo Él no es que Miraba a otros hombres Él miraba A la zorra del campo Al ave del cielo Que tenía nido Que tenía guarida Y él ni siquiera Dónde recostar la cabeza La aflicción era total Pero él por lo que padeció Aprendió la obediencia La sensatez El autocontrol Otra función del sufrimiento Es perfeccionarnos Y hacernos Personas cabales Equilibradas Íntegras Fíjense lo que dice Santiago 1.2 Este es un versículo poderoso El siguiente libro de Hebreos Santiago 1.2 Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Santiago era el pastor De la iglesia de Jerusalén Era de la iglesia madre Era un apóstol Y le llegaban informes Tal iglesia es perseguida Tal iglesia pasa esto Mueren los hermanos Dejan sus hogares Viven en catacumbas Madres han entregado A sus hijos Otros fueron Hechos de antorchas humanas Fueron decapitados Tirados a los leones Terrible Y el apóstol Y el apóstol Voy a escribir Una 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 carta A las doce tribus En dispersión O sea Voy a escribir una carta Para consolarlo Para alentarlo Para que no abandonen La fe En medio de tanto dolor Y escribe Y viene Después de tres o cuatro meses La carta Que escribió Y llegó hasta el lugar Y con Así como Con ansiedad Abre el pergamino El pastor De una iglesia local En Éfeso En Antioquía No sé en cualquier lugar Y dice Por fin Llega El consuelo Que nuestro querido apóstol Nos da Hermanos míos Tengan Por sumo gozo Cuando se hallen En diversas pruebas Esto es algo Que en el espíritu Hay que entender Esto se entiende En el espíritu Y dice Sabiendo que La prueba De vuestra fe Produce paciencia Nuevamente ¿Quién quiere tener El don de la paciencia? Yo quiero tener Entonces ¿Qué Dios va a enviar? Ejercicios Para tener Fíjate Esta sociedad No tiene paciencia Muchos que levantan La mano Quieren tener la paciencia ¿Saben por qué? Un celular Que hoy en día Es indispensable Vale un millón De grandes Y vos te ves Le decís ¿Cuánto vale el celular? Un millón Al contado O quince cuotas De cien mil Y retira ahora Ya está Toma cien mil Retira el celular En quince meses Pago un millón quinientos Ese es un creyente Que quiere paciencia Porque no tiene Pero un creyente Con paciencia Dice ¿Cuánto vale ese celular? Un millón Al contado Ok Gracias Se va y empieza A ahorrar Cien mil por mes Diez meses De paciencia Llegó Los un millón Y se va a comprar Y le dice ¿Sabes qué? Este ya está Ochocientos mil Pues ya vino Un millón Pues ya vino Me ahorré Doscientos mil Compré lo que necesitaba Y ejercité Mi paciencia ¿Verdad? ¿Cuántos se sienten Identificados Con esta anécdota? Son así ¿Verdad? Bueno ¿Vieron? ¿Vieron? Y estamos hablando De un día a día De una trivialidad ¿Verdad? Gente que se quiere casar Pastor Mi último tren No queda otra Y yo le digo Bueno hermano Pero Dios te puede dar Otra persona No Pastor Veintitrés años Tengo En mi vida Tengo que hacer algo Estoy apurado Y así pues nos viene Por ejemplo A nuestras No nosotros ¿Verdad? Pero A las criaturas De esas nenas De ocho o nueve años Se les viste Como si estuviese dieciocho Y a veces se les viste Como nunca Debería de vestirlo ¿Verdad? A los catorce Quince Están todas maquilladas Todas Son mujeres ¿Verdad? Entonces a los veinte Ya se creen viejas Quemaron Estapas Antes de tiempo Una nena Una nena Un adolescente Una adolescente Una joven Una joven Una mujer adulta Una mujer adulta Bueno Paciencia Más tengas La paciencia Su obra completa ¿Para qué? El sufrimiento ¿Se acuerdan? Para que seáis Perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna ¿El sufrimiento ¿Para qué es? Para tener paciencia Una vez que se está La paciencia ¿Qué logra? Que seamos Perfectos Y cabales Equilibrados Hoy en día Todo el mundo Está atolondrado ¿Verdad? Ese le falta Ser cabal Porque así es Porque el mundo Eluda el sufrimiento El mundo Ve el sufrimiento Y dice A ver cómo le puedo bordear El creyente Ve el sufrimiento Toma aire Y dice En el nombre de Jesús Lo enfrentaré Pasaré por el fuego Como el oro Y saldré purificado Como dijo Job Ese es el creyente En serio Se las banca Y camina Dignamente En medio De su sufrimiento Eso yo le he pedido A Dios Y le sigo pidiendo Las veces que he pasado Tribulación O luchas Señor Ayúdame a ser digno En medio De la prueba Que estoy pasando A ser digno A bancármela Como dirían Los muchachos Vamos a continuar El sufrimiento Nos lleva A disciplinar Nuestras mentes Y a enfocar Nuestra esperanza En la gracia de Dios Mirá lo que dice Primera de Pedro Uno, seis, siete Ahí un libro más De Santiago Primera de Pedro Uno, seis, siete Dice En lo cual vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Mirá lo que dice Por un poco de tiempo Gloria a Dios ¿Quién está contento por eso? Pero lo que más me gusta Al segundo Si fuere necesario Hay gente Que es necesario Que sufra ¿Se acuerdan Lo que dijo el salmista? No seas Como el mulo Que no obedece Cuando se le coloca El freno Entonces hay que darle Ara Sé manso Dice No seas como el mulo El mulo Este es tarudo Entonces hay gente Que necesita sufrir Le viene bien Una dosis de sufrimiento Hay los padres Muy sensatos Y dice por su hijo Deja que sufra Deja que toque fondo Uno va a entender De otra manera Yo le conozco Es muy testarudo Hay gente Que necesita sufrir Y mucho Y mucho Yo hay veces Conozco Gente que Sufrió tanto Por su necedad Tan, 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 tan Tanto sufrió Que llegaron a estar Tumbados en el piso Con la cabeza Como muerto Y le levanto así ¿Verdad? Y cuando le levanto Dice Pero ella tuvo la culpa Le soltaba No, todavía No, no No aprende No entiende Necesita sufrir Yo estoy aprendiendo eso Yo estoy aprendiendo Y me da mucha paz Tanto por mi Como por otro Hay veces Que uno no quiere Que alguien sufra Pero llega un momento En que te soltás Y decís Que sufra O vos estás sufriendo Y decís Me, me, me Lo merezco Admito El que la hace La paga Y una de las cosas Que muestran La madurez De una persona Es que Asume las consecuencias De sus errores No está culpándole A todo el mundo Yo hice Yo permití No es que no Fulano, fulana No las circunstancias No, yo hice Eso nos trae madurez Y dice El siguiente Para que sometida La prueba Aprueba vuestra fe Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro Nuestra fe Más preciosa Que el dinero Que la plata Que todo El cual Aunque perecedero El dinero O sea que ahí En el caso del oro Se prueba con fuego Dice muy claro Se ha hallado En alabanza Gloria y honra Cuando se ha manifestado Jesucristo O sea que La prueba Te purifica Como el oro En el fuego Y aunque el oro Es un material preciado Es un material Que va a pasar Pero tu fe Que es mucho más Que el oro También debe ser probada Para ser purificada De tal manera Que cuando llega El día de Cristo Vos te encuentres Firme Y en esperanza Es muy claro Ahora ¿Qué dice El 13 Del mismo capítulo? Por tanto Ceñid los lomos De vuestro entendimiento Eso ya tiene que traducir En español Sed sobrios Y esperad Por completo En la gracia Que os traerá Cuando Jesucristo Se ha manifestado Te doy una traducción Más Más Moderna Dice Así que Preparen su mente Para actuar Y ejerciten El dominio propio Pongan Toda su esperanza En la salvación Inmerecida Que recibirán Cuando Jesucristo Se ha revelado Al mundo ¿Estás sufriendo? Bueno Dice el Señor Prepara tu mente Para actuar Y ejercitar El control Porque el temor La tristeza Nos hace estar atentos Te muestro Vos estás en tu casa Ve la tele No tenés miedo Escuchar la tele Aunque todo el mundo Está alrededor De noche tenés miedo Y escuchás Un alfiler Que se cayó En la pieza al lado ¿Qué se cayó ahí? Porque vos estás El temor Te hace estar muy atento El miedo El sufrimiento Atentísimo ¿Qué pasó? Y así salir caminando No hay que salir atropellando Te hace ser precavido Cuando vos tenés miedo O sea que El miedo El sufrimiento Traduciendo a un estilo De vida de prueba Te hace ser prudente Atento Ejercita tu mente Te hace despierto Todo eso logra El sufrimiento O vos conoces Un joven prudente A los 16 años 14 La mayoría De milagros Cumplimos 20 años Pero a los 40 50 ya Más tranquilito Estamos De manera natural Ya hemos sufrido Hemos golpeado Tenemos responsabilidad Queremos ejemplos Nuestros hijos Nos ven Tranquilo Tranquilo O sea la experiencia Implica sufrimiento No tengas miedo Porque Dios permite Que suframos El sufrimiento Nos fortalece Y sabes que Hace también algo Nos ayuda A consolar A los débiles Fíjate lo que dice Segunda Corintios 1 3 Una persona que dice Yo no quiero sufrir Es una persona egoísta Que dice Yo no quiero pasar Nada Para no volcarle Mi experiencia A otro Segunda Corintios 1 3 al 5 Miren lo que dijo El apóstol Pablo Clarísimo El cual nos consuela Porque Jesús habla En todas nuestras Tribulaciones Para que podamos También nosotros Consolar a los que están En cualquier tribulación Entonces el Señor Permite tribulación En tu vida Permite consolación Para que vos también Vayas Yo cuando sufro Hermano Ya les conté ya Yo cuando sufro Cuando estoy pasando Un mal momento No me da gana De armar un asado En casa No me da gana De irme a jugar Con los muchachos Que suelo hacer No me da gana De irme al cine ¿Sabes qué me da gana Cuando yo estoy sufriendo? Me da gana De irme a un hospital Averiguo Qué hermano está enfermo O alguien que esté triste Le llamo Así a mí me da Porque me desacelera El sufrimiento Y me hace enfocar En otro Que está pasando Lo mismo que yo Entonces el sufrimiento Añade sabiduría A tu vida Te fortalece Para consolar a otros Porque vos tenés Que decir Dice Por medio De la consolación Con que nosotros Somos consolados Por Dios Porque a la manera Que abundan En nosotros Las aflicciones En Cristo ¿Qué cosa? Abundan Las aflicciones En Cristo Para muchos Que están acostumbrados A ver ciertos mensajes Dirán Esto está en la Biblia Tantos versículos Hay de sufrimiento En la Biblia Bueno ya te dije 54 puntos Encontramos Donde nos da motivo Por el cual Dios Permite el sufrimiento Hemos dado 15 16 En estas dos Dice Porque de la manera Que abundan En nosotros Las aflicciones De Cristo Así abundan También por el mismo Cristo Nuestra consolación Somos consolados Por Dios Mísimo Entonces El sufrimiento Nos fortalece Y nos permite Consolar a los débiles También el sufrimiento Nos hace Ser conscientes De que Esto está lindo De que nuestra vida Es corta Y nos prepara Para presentarnos Delante de Dios Con sabiduría El sufrimiento Te ubica en tu lugar No sos eterno papá Vas a morir Tarde que temprano Vas a morir Y vas a rendir cuentas Al creador De los cielos y la tierra Que esto te llama A vivir una vida prudente Fijate lo que dijo El salmo 90 12 Tremendo lo que dice Esto que pidió El salmista Me parece que Un pedido Muy poco frecuente Pero muy sabio Yo les digo La verdad hermano Yo les pido Esto al Señor 90-12 Dice Enséñanos De tal modo A contar Nuestros días Que traigamos Al corazón Sabiduría Enséñanos De tal modo A contar Nuestros días Que traigamos Al corazón Sabiduría Cuando uno Es consciente Y piensa Yo a veces Le digo Che Vos no pensás En la muerte Vos no pensás En la vejez Vos no pensás Por ejemplo En que Ya tenés tantos años Y a lo mejor Hay cosas que tenés Que lograr En este mundo No, yo no pienso Solo en eso Mala onda Conmigo no hay Yo no voy a pensar En la muerte No me quiero Ni a velatorio Ni a hospital Nada Para mí La vida Hay que divertirse Es una persona Que no va a tener Nunca sabiduría Lo único Que no hay que planear Para lograr El fracaso Después Para todo Hay que planear La vida Para triunfar Para ganar dinero Para levantar Tu ministerio Para cumplir Un propósito Hay que planificar Pero para fracasar Tenés que sentarte Nomás todo el día Y van Y el dolor La pobreza El aburrimiento La ociosidad ¿Vos sabés Qué tenés que hacer Con un joven Que tiene problemas Con las drogas O con la rebeldía? ¿Sabés cuál es La solución? Conseguirle Un trabajo urgente Que tenga actividad Hacerle Practicar un deporte Comprometerle A una responsabilidad Ya no más Porque la ociosidad Es una gran aliada De los vicios De la delincuencia Todos los delincuentes Y los viciosos Eran gente Muy ociosa Se despertaban A las once Estaban con los amigotes Hasta las doce De la noche La una No tenían No estudiaban No trabajaban Entonces hermanos Vaya Este consejo Para evitar sufrimiento Mantenerle A tus hijos Y vos mismo Ocupado Tenés que tener Una actividad Tenés que estar Produciendo algo En este mundo Bueno Vamos a ir rápido El sufrimiento Es parte De nuestra lucha Como verdaderos Creyentes Escuchen hermanos El verdadero Creyente El verdadero Creyente Una vez convertido A Cristo Pronto se da cuenta De que este mundo Es hostil A su fe Y estilo de vida Y eso acarrea Lucha Y la lucha Acarrea Sufrimiento Cuando vos Decidís tomar En serio El cristianismo Te vas a dar cuenta Pronto Que tus Primeros anillos Luego Ya son hostiles A tu fe Ya te hostigan Se burlan Se coartan Se apartan No les gusta Hasta la gente Que para ahora Buena Créeme Luchamos Contra el pecado Y eso Trae sufrimiento A una vez Luchado Contra el pecado Hasta la sangre Dice Hermano Una persona Sin Cristo Se le presenta Una tentación Pecaminosa A lo que fuera ¿Qué hace? ¡Tum! Nosotros Aún siendo Personas caídas Con debilidades Se nos presenta La tentación A lo que fuera ¿Qué tenemos que hacer? Resistirla Y a veces Son duros Y a veces Es más fácil Pero a mí Por lo menos Me acarrea Sufrimiento A veces resistir Las tentaciones Me acarrea Es que si yo tomo Una decisión Tengo que ser fiel A mi decisión Yo decidí Tener La familia Que tengo No fue gratis Yo decidí Tener el ministerio Que tengo No fue gratis Tuve que tomar Decisiones Y bancármelas No me estoy haciendo Del exitoso Sencillamente Te digo nomás Que las cosas Que valen la pena En la vida Requiere decisiones Y las decisiones Sí o sí Implica Lucha Y la lucha Sufrimiento Así de fácil Así de fácil El tema Sencillo Hermano querido Una vida digna Implica sufrimiento Sí o sí Una vida Desordenada Al principio Parece que agradable Como cuando comes Mucho chocolate Helado Caramelo Pero después Viene la consecuencia A nadie le gusta Tomar un caldito De verdura Todo el día Que preferimos Un helado Una torta Una hamburguesa Con toda la salsa Que hay Rico Placentero Te llena Pero después Viene la consecuencia Después Entonces Hay que tomar decisiones Y desde esto Que es el día a día Hasta cosas espirituales Emocionales Morales No es fácil Hermano No es fácil No es Nada más fácil Que uno quiera lograr Si vale la pena Si no vale la pena Pero Nada es fácil Que uno quiera lograrlo En la vida Ustedes sabrán Te lean el día a día Luchamos contra el pecado El sufrimiento También es parte De nuestra lucha Contra los malvados Eso dice el Señor Miren gente Sinceramente Nadie quiere sufrir Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir No tengo miedo a sufrir Pero no quiero sufrir Pero viviendo En un mundo Como el que vivimos Con tanta gente mala Afuera Con un sistema caído Y vos que haces bien Las cosas Decime Cómo hace impedir Sufrir Por persecución Por difamación Los malos están ahí Entonces hermanos Miremos Con madurez La vida Que nos toca vivir Porque este mundo Es así Entrenémosle A nuestros hijos Para un mundo real No un mundo Color de rosa Que no existe Nadie los tiene Entonces Sufrimos Y tenés tu versículo Apoyo en el Salmo 27 De 12 al 14 Sufrimos Porque Vivimos entre malos Entre malvados También el sufrimiento Es parte de nuestra lucha Por el nombre de Cristo Fijate lo que dice aquí Tremendo Hechos 5 41 Y ellos salieron De la presencia Del concilio Dice Juan Pedro Y Pedro Gozosos de haber sido Tenidos por dignos De padecer Afrenta Por causa de Cristo Del nombre De Cristo Y Pedro mismo Escribe Que fue latigado En este En el Sanedín Latigado Gloria a Dios Dios me tomó Por digno De sufrir Por su nombre Porque por predicarla Él Yo estoy Donde estoy Sufriendo 1 Pedro 4 14 Si sois Vituperados Escuchen esto Esto es maravilloso Si sois Vituperados Por el nombre De Cristo Sois Bienaventurados Porque El glorioso Espíritu de Dios Reposa Sobre vosotros Ciertamente De parte de ellos Él es blasfemado Pero por vosotros Es glorificado Fijate Si soy Vituperado Por el nombre De Cristo Soy Bienaventurado ¿Quién alguna vez Sufrió y afrenta Difamación Persecución Fuera broma Dios Es que quiero Exaltarle a usted Pero ¿Quiénes Sufrió en Yeltsin? Bienaventurados ¿Sí o no? Bienaventurados Amén Pero ¿Por qué Eso? ¿Por qué yo tengo Que sufrir Por causa de Cristo Señor? ¿Por qué yo tengo Que sufrir? Aquí dice Porque el glorioso Espíritu de Dios Resposa sobre vosotros ¿Sabes por qué Vos sufrís Por la causa de Cristo? Y te gozas Porque el glorioso Espíritu de Dios Está contigo Esa es una señal De que el Espíritu Santo Está contigo Sufrir la causa de Cristo Darte fuerza Creer Y seguir caminando No es fácil Muchos pasan Cosas muy difíciles Entonces ¿Por qué sufrí vos? Porque el glorioso Espíritu de Dios Está sobre vos El sufrimiento También es parte De nuestra lucha Por permanecer En el reino De Dios Segunda ¿Por qué padecían? Por permanecer En el reino De Dios El sufrimiento Es parte De nuestra lucha Por el Evangelio Segunda Timoteo 2.8 Ahí nomás Dos libros Más adelante Dice Pablo A Timoteo Acuérdate Acuérdate de Jesucristo Del linaje de David Resucitados Los muertos Conforme a mi Evangelio En el cual Sufro penalidades Hasta prisiones Amo de malhechor Mas la palabra de Dios No está presa Por tanto Todo lo soporto Por amor a los escogidos Para que ellos También obtengan La salvación Que es en Cristo Jesús Con gloria eterna ¿Qué dijo? Todo lo soporto ¿Eh? ¿Qué dice más acá? Sufro penalidades Por el Evangelio Nuestro sufrimiento Hermanos Es por parte De nuestra lucha Contra la injusticia Quiero aclarar también Que todo esto Es un don de Dios Es un privilegio Que Dios te otorga Padecer por la causa De su nombre Amén hermanos Muy bien Voy a ir un poquitito más Y voy a terminar A través del sufrimiento Dios cultiva En nosotros Un espíritu Contrito y humillado Y aquí voy a terminar Dios Permite el sufrimiento En tu vida Matrimonial Emocional Sentimental Físico Espiritual Lo que vos quieras ¿Para qué? Para mantenerte Contrito y humillado Salmo 51 16 Porque no quieres Sacrificio Que yo daría No quieres Holocaustos Los sacrificios De Dios Son El espíritu Quebrantado Al corazón Contrito y humillado No despreciarás Tú o Dios Este salmo Escribió David Luego de haber Pecado con Bebsabé Bueno No lo haber Pecado con Bebsabé Pecó con Bebsabé Y estuvo Nueve meses Haciéndose el tonto Hasta que Natán Vino y le confrontó Y le dijo David Hiciste esto Por esto Por esto Que hiciste La espada Nunca se apartará De tu hogar Por cuanto Vos hiciste a este Otro estarán a ti Tu propia casa Se levantará Blablabla Y para que veas Que todo lo que te digo No es broma Tu hijo va a morir Esa es la señal De que lo que te digo Va a ser todo verdad Y ahí David Empezó Como nunca Antes su calvario Hasta el día Que murió Él no bajó A su tumba En paz Porque caminó En el balcón Y vio Una linda Mujer bañándose Eran tiempos De guerra Y en la guerra Que hace el rey Está en la primera fila Y hay gente Que en tiempo De guerra En tiempo De lucha Y tentación Está ociosa No ora No ayuna No lee la palabra No se congrega Y pase pasea Por el balcón Está ocioso Y ve Y a ella Solo Dios Y cometió Ese error Y él Escribe Ese salmo Un corazón Contrito Y humillado Tú no lo despreciarás Señor Jamás Alguien está Contrito Y humillado Acá hoy Quiero que Que aproveches Porque todas Tus oraciones Dios va a escuchar Dios va a escuchar Yo lo siento De otra manera Cuando estoy humillado Mi oración Me arrodillo Y oro Otras cosas Parece luego Que siento La presencia de Dios Siento Siento su fortaleza Ahí estoy yo Dios está conmigo Y terminamos con esto El propósito Y con esto termino Del sufrimiento Y de la humillación No es dejarte así Quiero que diga Alguien ahí El propósito Del sufrimiento No es dejarte ahí Si una pareja Ahora está peleado O está mal Díganse El propósito De nuestra prueba Es quedarnos acá Hay un propósito Para la prueba Y leo esto Y ahí Cerramos en oración Primera de Pedro 5.5 Aleluya Igualmente Jóvenes Dice Están sujetos A los ancianos ¿Qué tienen que hacer Los jóvenes? ¿Cuántos jóvenes Han llegado? ¿Saben quiénes son Ancianos? Dice la Biblia Tus padres Para los jóvenes Esta iglesia Federico Es un anciano Aunque un hombre joven Porque él es una autoridad El pastor Vicente Yo Tus abuelos Tus profesores Esos son ancianos Estamos Y todos sumisos Uno a otro Para que nadie diga Ah, yo nomás No, todos sumisos Uno a otro ¿Cómo todos sumisos Uno a otro? Yo tengo autoridad Sobre el pastor Federico Sobre el pastor Pepi Pero a la vez también Yo estoy sujeto A su consejo Estoy sujeto A su direccionamiento Según Dios Le direcciones Sobre mi vida Es que porque yo Algunos dicen Y vos quien sopra Dame consejo a mí De mi taí Y a lo mejor Le está diciendo Una gran verdad A sus hijos De 20 años Bueno, rápido Revestidos de Humildad ¿Qué tiene la humildad? Vamos Jóvenes Sujétense A los ancianos ¿Sí o no? Y Sujétense Uno a otros Y ahí entra esto Revítanse Humildad ¿Sabe por qué? Porque no nos queremos Sujetar por un problema Nomás Por orgullosos No queremos Beser al marido No queremos Escuchar el consejo De la esposa Por orgullosos No queremos Sujetar a nuestros padres Por orgullosos Revítanse Humildad Dice el Señor Te está teniendo paciencia Él te tiene paciencia Fíjate Y dice Porque Dios Resiste a los soberbios Y da gracia A los humildes ¿Qué da el Señor A los humildes? Amén Hay que ser humildes ¿Verdad? Miren Es muy sutil El orgullo Uno se puede sentir Orgulloso Y ser muy humilde Vaya ese juego de palabras Y después dice Humillaos Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él los exalte Cuando fuera tiempo Decir conmigo El propósito Del sufrimiento Es que Dios Me exalte Dios te va a exaltar Así como esté Aunque no lo entiendas Aunque te duela Dios te va a exaltar Echando ¿Qué cosa? Toda vuestra ansiedad Sobre Él ¿Qué tenemos que hacer? Estamos mal Estamos tristes ¿Qué tenemos que hacer? Orar Entregarle a Dios Orar No ir al shopping A gastar Todo lo que tenemos Y lo que no tenemos A orar A clamar Estoy de ayuno Estoy de oración Estoy de guerra Porque Él tiene cuidado De vosotros Sed sobrio Dice Sobrio Equilibrado Y velad Estad atento Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Al cual resistís Firme en la fe Sabiendo que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo Que todos sufrimos El diablo Va a aprovechar Un momento De sufrimiento Para que Meterte a amargura Para poder Meterte a reniego Contra Dios Contra la gente Y el Señor dice Resistir Pero sé humilde Sé humilde Sé humilde Sé humilde Sé humilde Antes que Dios Tenga que hacerte humilde Porque Dios no es Como muchos padres Que marquían a sus hijos A todo aquel Quien Dios ama Disciplina Dice la palabra Si Dios permite El domingo que viene Estamos continuando Con la tercera entrega De esta predica Este mensaje De esperanza Porque Más allá del dolor Y el sufrimiento Hay una esperanza Porque el Señor Como hemos visto recién No nos quiere dejar Postrados en el suelo Quiere levantarnos Exaltarnos Para que la gente Vea que tenemos Un Dios poderoso Me gustaría Orar contigo Un rato Para entregarle a Dios Nuestras vidas Nuestra causa Y pedirle que Él En su misericordia Nos sostenga Padre te doy gracias Porque sabemos Que todo ayuda bien Para los que te aman Quiero poner delante de ti Nuestra causa Señor Y el sufrimiento Que estamos pasando Oramos Señor Para que tu gracia Y tu favor Esté en medio nuestro En medio de la aflicción Y que vamos a salir adelante Sea cual sea La situación Que estamos viviendo Cristo ayúdame A ser sumiso A tu palabra Y a bendecirte Señor En todas circunstancias En el nombre de Jesús Amén Con fe y esperanza Nos vemos en una semana Que tengas Unos días de gran victoria Hasta el domingo que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!